La comunidad de Pejiballe de Pérez Celedón vivirá por primera vez una velada boxística. El evento tendrá lugar este viernes 18 de diciembre en la comunidad con motivo de las fiestas cívicas que ahí se celebran. La velada contará con la asistencia de los mayores representantes nacionales del deporte de los guantes, como los son Hanna Gabriels y Brian El Tiquito Vásquez. Para esta velada se espera la participación de representantes de Pérez Celedón, Buenos Aires y Escazú, entre otros cantones interesados. No, ahorita estamos ya preparándonos para la velada del 18 de diciembre en Pejiballe. Ya estuvimos hace 15 días en Buenos Aires, donde tuvimos la participación de 10 muchachos, saliendo con una tabla muy positiva, prácticamente tuvimos 7 ganadores, y tanto en la rama femenina como en la masculina, entonces estamos trabajando fuerte porque tenemos varios invitados especiales para esta actividad del día 18. Tenemos la visita de nuestros dos campeones mundiales, Hanna Gabriels y Brian El Tiquito Vásquez, que los van a acompañar en esta velada que viene. Ahorita Buenos Aires nos está confirmando, también Escazú, que ellos están muy interesados en poder participar en esta velada para el 18 de diciembre, que son fiestas cívicas también en la comunidad de Pejiballe. Entonces estamos alistando algo, estamos alistando una buena batería para hacer una excelente presentación, para poder dar un buen espectáculo, porque sería la primera vez que va a haber boxeo en la comunidad de Pejiballe. En el cantón generaleño hay buenos pugilistas, así lo confirman los resultados, y eso ha hecho que muchos sean seleccionados para realizar pruebas mayores en San José, y así ir ganando un mayor nombre en el boxeo nacional. Nosotros tenemos ya muchachos que nos han estado convocando, este fin de semana había lamentablemente uno, todavía le faltaban unos meses para cumplir 18 años, y el reglamento muy claro, tiene que ser 18 años cumplidos, para poder ya pertenecer a la línea élite, él todavía dejó unir, y el otro muchacho había sufrido una lesión, entonces el fisioterapeuta me firmó el libro, que definitivamente él no iba a poder competir esas fechas, y hubo que disculparse para poder seguir adelante, y digamos que no vamos a poder participar. Y que nos tomen en cuenta en la próxima, porque la Asociación Constituyente del Boxeo estamos alistando ya selecciones y preselecciones, con vistas a Juegos Olímpicos, campeonatos centroamericanos y todo eso, entonces desde ahora está comenzando a trabajar, entonces los compañeros que están en cargo de la selección nacional, ya están visualizando atletas por todos lados, entonces estamos haciendo unos selectivos. Además, dentro de los proyectos que se tienen en el Cantón, se planea abrir una escuela de boxeo en la comunidad de San Rafael Norte, y así reforzar los trabajos que se hacen en San Ramón, General Viejo y Mollejones. Para enero se espera la implementación de clases de arbitraje de boxeo, y próximamente cursos para entrenadores. Estamos analizando y viendo con compañeros, para abrir San Rafael Norte, una escuelita de boxeo también hay, entonces eso significa que vamos a estar trabajando más con las comunidades, preparando más gente, y que vamos a dar, probablemente en enero vamos a estar apartando un campo para dar un curso de arbitraje de boxeo, aquí en Pérez Celedón, entonces ahí vamos a estar invitando a alguna gente que esté interesada en hacerlo, que pueda participar en ese tipo de cursos de arbitraje, que quiera acompañarnos, sería un gran placer que estén en un curso de esos, y probablemente dentro de un tiempo también vamos a estar programando un curso nivel 1 para entrenadores de boxeo. Entonces es muy importante que mucha gente que tiene gimnasio y todo, que les gusta poner los chicos a la gente adulta y todo, a golpear saco, que también tenga ese curso, porque es un curso que se ha hablado por el Ministerio de Educación, es el título oficial que solicita ICODER. Así que ya lo saben, si usted es amante del boxeo, su cita es este viernes en Pejiballe.